¡Suscríbete! Un beso, tú me tiraste, se me enganchó en mis labios, y un beso tú me tiraste, cogí la miel de tus labios, y mi pena me quitaste. Un beso, tú me tiraste, se me tiraste, se me tiraste, cogí la miel de tus labios, y mi pena me quitaste. Al suelo, yo lo tiraste, el beso que tú me dijiste. Al suelo, yo lo tiraste, y orgullosa me dijiste, lo tienes que recoger. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!